Quiere decir que todos los pretextos que el demandado había utilizado para evitar o dilatar la convivencia de cualquier manera han quedado atrás. Ahora sí, el karma ya le llegó a Américo Garza. La justicia ya dictó lo que se tiene que hacer. Y esa decisión puede que no sea del agrado de la expareja de Carla Luna. Ahora, a través de una entrevista exclusiva es el propio abogado de la familia Luna, quien explica qué fue lo que pasó en la corte. Fue a través de una pequeña entrevista en el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein. El licenciado Manuel Gessini explicó que ya se dictó una resolución al caso de la familia. El abogado de la familia Luna aseguró que todos, todos los recursos presentados en su momento por Américo Garza para que la familia de Carla Luna no pueda ver a sus nietas han sido desestimados por falsos. Acerca de esto y con sus propias palabras el abogado mencionó. Quiere decir que todos los pretextos que el demandado había utilizado para evitar o dilatar la convivencia de cualquier manera han quedado atrás. Esto en pocas palabras y en general quiere decir que todo lo que dijo en su momento Américo para que las niñas no pudieran ver a sus abuelos y a sus hermanos ha quedado rebasado. De hecho hasta llegó a escalar mucho más ya que fue tachado de ilegal e ilícito. Américo dijo ante la corte y ante el juez que a las niñas les hacía mal ver a sus abuelos ya que estos le recordaban a su madre y que por esa razón no quería que los vieran porque ellas obviamente se iban a poner muy tristes. Esta es una excusa tan mala, tan pobre, tan poco comprobable que fue tachada como ilícita. El abogado Gessini comentó que con esto se dio a notar que Américo Garza no está para nada preocupado por respetar los derechos humanos de sus propias hijas, pero por sobre todas las cosas se dejó de lado su formación emocional y su salud integral. Pero esto no termina aquí. Las consecuencias para Américo Garza pueden ser enormes, gigantescas. Y el propio abogado nos lo dice ya que menciona. Hay un mandato de un arresto en contra de Américo. Este mandato tenemos el oficio, pudiéramos tratar de ejecutarlo en este momento. Vaya, vaya, vaya. Después de comentar esto el abogado sí nos mencionó que por ahora, en este preciso momento, al día de hoy, la familia Luna decidió no caer en esta preocupación por no hacerles más mal a las niñas. Ellos no quieren afectar de esa manera a las pequeñas. Esto no es porque se quieran poner buena onda con Américo de no, ¿sabes qué? No vamos a llegar a tanto porque nos caes bien. Para nada. Esta decisión simplemente se tomó por las niñas. Pero eso sí, el abogado sí comenta que pueden tomar otras medidas para proteger a la familia y de igual manera cuidar a las menores. Puede que algo se esté entrayendo entre manos. Manuel Gessini también comentó que se están tomando otras precauciones, pero con otro miembro de la familia, ya que comentó lo siguiente. Estamos por presentar una denuncia para cuidar un poco a Erika porque en efecto hay algunas amenazas. Desde un principio nosotros hemos podido ser testigos de que la relación entre Erika Luna y Américo Garza no estaba del todo bien y al parecer ahora esto empeoró. Para casi finalizar con su entrevista, el abogado también mencionó que más adelante estarán buscando que no solamente las niñas puedan convivir con sus abuelos y sus hermanos, sino que también con sus tíos, que ellos también puedan tener ese acercamiento con ellas, ya que a final de cuentas son su familia. Lamentablemente debido a la situación sanitaria que todavía estamos viviendo, el abogado comentó que lo principal es cuidar la salud de las niñas, por lo que todavía no hay fecha para esta convivencia presencial. Recordemos que en algún momento se llegó a especular que únicamente serían convivencias virtuales, pero que éstas nunca se llevaron a cabo. Tal vez por la misma razón que Américo ha estado deteniendo todo este juicio. Su excusa, a las niñas les hace mal ver a sus abuelos porque recuerdan a su madre. Pero ahora sí pudimos ver que la justicia falló en su contra y muy pronto las niñas podrán estar de nuevo junto a la familia de Carla Luna. Así que lo que yo te recomiendo es que te quedes bien cerquita de nuestras redes sociales, porque en cuanto haya una nueva actualización, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Mientras tanto quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones del abogado de la familia de Carla Luna? ¿Crees que en realidad las niñas puedan ver pronto a la familia? ¿O pondrán cada vez más y más trabas con respecto a la situación sanitaria? ¿Crees que ahora Américo y Carla Panini salgan a mencionar algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y no te lo pierdas. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho por favor. Bye.